¿Dónde están las mujeres solteras que no las veo? ¿Esto qué dicen? ¡Viva esa bononaria! ¡Comigo! Yo sé muy bien que tú a mí Y que tu relación perfecta ¡Viva esa mentira! Y si ya me olvidaste Entonces por qué escribes cuando estás tomada Y si me superaste Porque tengo mío Cuando me da la gana ¡Acepta que yo soy la draga! ¡Viva esa tu vida! ¡Y por dónde! ¿Por qué no te has superado? Mi nombre todavía en tu piel Sigue tatuado Y el que piensa ¡Pobrecito! ¡Imagínate! ¡Imagínate! Lo que pase mil años no sigue siendo mía ¡Acepta que yo soy la draga! ¡Viva esa bononaria! Oye Gerardo Sánchez Y José Luis Nos vamos de amanecirlas ¡Viva esa bononaria! 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 Bajito Aguanta el burro ahí Quiero ver la gente de allá atrás Donde está la gente de atrás Saludo a todos los que están lejitos Y aquí los que están adelante Ustedes a la izquierda y nosotros a la derecha Porque llegaron los reyes del sabor ¡Bien! 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 Me causa gracia el circo que es tu carga Y aquel payaso que no se da fuente nada Y es que me da esta risa ver en tus perfiles esa falsa traga Y llegas a casar, yo sé que en el altar te colgarán mi cara ¡Bien! 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 Que vivo a sabana larga, arriba a sabana larga Arriba a sabana larga, arriba a sabana larga Ay, 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 ay Muchas gracias Con mucho cariño De verdad muy contento de estar nuevamente aquí Quiero saludar a todos los colegas que estuvieron A Rafa Pérez A los gemelos Un aplauso para ellos, el primo Beto Zabaleta Y a todos los artistas del folclore vallenato Un solo folclore, un solo género Una sola familia